Hablemos de delincuencia en España. He hecho unos vídeos en TikTok y ha habido todo tipo de comentarios. La mayoría, sobre todo personas de mi generación, me dan la razón, pero no pueden faltar los clásicos comentarios, especialmente de chicas jóvenes, diciendo que antes pasaba lo mismo, simplemente que no se sabía, no se contaba, no había medios. Estas chicas, pues, tienen la bola de cristal. Antes no se sabía, pero ellas sí lo saben porque son adivinas. Estoy acostumbrada a este tipo de comentarios de la gente joven que no escucha a las personas que han vivido en primera persona otras épocas. Pero me explota la cabeza cuando leo comentarios de personas de mi generación que dicen lo mismo, que antes también había delincuencia, etc. Bueno, yo en ningún momento he hablado de delincuencia cero. Es que eso no es factible. Ni siquiera a Islandia, que es el país más seguro del mundo. Pero no sé si estas personas de mi edad, o más o menos, es decir, que hayan vivido en primera persona los 80, los 90, no sé si es que se han dado un fuerte golpe en la cabeza. ¿Cómo pueden comparar lo que se vivía antes con lo que estamos viviendo ahora? Una mujer decía que antes había tirones de bolsos, atracos, que entraban a robar a los comercios. ¿De verdad vamos a comparar robos y ese tipo de robos, es decir, un tirón de bolso, o que entraran a robar a un comercio para quitarte cosas con lo que estamos viviendo actualmente? ¿Y cómo que no había medios y no se contaba? ¿Pasaba lo mismo en la dictadura? Es que me tengo que reír, es un chiste. En los 80 y los 90 no había medios y lo más importante, la experiencia. No sé cómo hemos sobrevivido todos los niños que estábamos en la calle, solos, incluso de noche. Volvíamos a casa andando tranquilamente, no había móviles. Las chicas caminábamos por la calle tan tranquilamente, pillábamos el bus, no había ningún problema. En los 70, en los 80 y a principios de los 90, todo el mundo hacía auto-stop. Se cortó de raíz con las niñas de Alcácer. No se cortó por las malas experiencias, es que no necesitas las noticias. Si haces auto-stop y te intentan agredir, o te agreden, o te meten mano, o lo que sea, ya no vas a subirte a otro coche y encima le vas a contar a tus amigas lo que te ha pasado. Oye, no, 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 no vamos a hacer auto-stop, mira lo que me pasó la última vez. Se cortó con ese caso tan horroroso. Pero hay montones de experiencias de personas que se han recorrido toda España, de arriba a abajo. Auto-stop tras auto-stop, año tras año, verano tras verano, coche tras coche, tras coche, tras coche, y no pasaba nada. La delincuencia estaba muy controlada. Que siempre ha habido gente mala, por supuesto, y siempre lo habrá, pero es que hoy en día no hay autoridad. Yo recomiendo que veáis el directo que le hice a Samuel Vázquez, de una policía para el siglo XXI, y lo cuenta muy claramente. Sí, en los ochenta, el tema del caballo y tal, los kinkis. Era algo muy concreto, en zonas muy concretas. Y él mismo lo dice. Cuando pasaba algo, generalmente la policía sabía dónde empezar a buscar. Ahora, pero sí hasta en las ciudades dormitorio, hay bandas, y hay montones de delitos que no se denuncian por miedo. Que antes pasaban cosas, sí, pero uno entre millones. Hoy en día, pues mirad lo que le pasó a Laura Luelmo, a plena luz del día, salió a correr. El problema no fue estar en el sitio equivocado, en el momento equivocado, salir de noche, o meterte en un sitio peligroso. El problema fue que soltaron a una persona que había cometido el mismo delito. Si lo hubiesen encerrado para siempre, Laura estaría viva. Ese es el problema. El buenismo. Los ocupas. Bueno, es que en la dictadura me entra la risa. Los ochenta, los noventa, no teníamos lo que tenemos ahora. Que uno ocupa, tiene más derechos que tú, que estás pagando tu casa. Encima de estar viviendo en tu casa, nadie le echa y encima cobra una paga. Esto es lo que pasa cuando se abren las fronteras sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de filtro. Como ya he dicho en muchas ocasiones, no es un problema de nacionalidad, es un problema cultural y o circunstancial. Si lo único que has conocido en la vida es violencia y delincuencia y lo que tienes en tu entorno es eso, pues allá donde vayas vas a continuar con la misma dinámica. No es entrar en España y pues ahora voy a hacer una vida honrada. El que era delincuente en su país, por el efecto llamada, vienen en masa y encima con las comunicaciones pues llamas a tu primo oye primo, vente para acá que en España es que delinquir es gratis. Menor de 14 años como estos de Badalona, otra manada en un centro comercial. Menores de 14 años inimputables. Menores de 18 años como si no fuese nada. Y mayores de 18 años pues nada, por buena conducta en 3, 2, 1 ya te están rebajando la condena. Encima, el tiempo que estás en la cárcel pues puedes estudiar una carrera, tiene esa atención psicológica, gimnasio... Para estas personas que son delincuentes, las cárceles españolas son un spa. Y cuando hablan de derechos humanos, mira, yo es que no entiendo cómo nos ponemos a discutir y debatir sobre esto. ¿Quieres derechos humanos? Pues es que es tan sencillo como no quitar la vida a nadie ni agredir íntimamente a ninguna mujer, a ninguna niña, no hacer daño a ningún niño. Es que es tan sencillo. Estamos hablando de personas tremendamente malvadas. Y evidentemente no voy a meter delitos económicos en el mismo saco. Estamos hablando de hacer daño grave, deliberado, de forma reiterada a seres humanos. Dices que derechos humanos. Derechos humanos, los ciudadanos, normales y corrientes, que pagamos nuestros impuestos, que sacamos a nuestras familias adelante y que queremos vivir en paz y armonía sin hacer daño a nadie. y hoy en día hay muchísimo miedo. Pero es que es miedo por algo que es real. Si es que esto está ahí. No hablemos de las mafias, tráfico de órganos, etc. Eso lo ha traído también Internet. Lo mismo pasó en Irlanda. Conozco el caso directamente. Irlanda era un país donde prácticamente no existía la delincuencia. No había alarmas. No se echaba el cerrojo en las casas. Las puertas estaban abiertas. Como en verano en España que se dormía con la puerta abierta para que hiciera más fresquito y no ocurría nada. La gente dejaba las llaves del coche puestas en el coche. Es que hoy en día es impensable. Pues cuando Irlanda empezó a crecer económicamente antes de su gran caída pues hicieron lo mismo que en España abriendo las puertas venga que venga todo el mundo come on come on come on y claro cuando abres las puertas si no filtras si no hay un control y si no hay un castigo y no hay una devolución en el caso de que se cometa un delito pues te va a entrar todo lo bueno lo malo y lo regular las personas que van buscándose la vida quieren darle un futuro mejor a sus hijos algo que vamos a tener que hacer los españoles en muy poco va a haber un grandísimo éxodo por muchos motivos nos vamos a tener que marchar todos de España pero una cosa es marcharte a otro país buscándote la vida buscando un mejor futuro quizás buscando más libertad o buscando una mejor situación económica y luego están los que se aprovechan de estas leyes tan buenistas que tenemos en España que nada es casual ver que esto no es hay cachis en la mar serena y nos ha salido mal nosotros queriendo hacer el bien y se nos han colado personas que están aprovechándose de nuestras buenas intenciones ya claro si gracias a que existen todos esos delitos son necesarias al menos de forma de propaganda política pues es que somos muy necesarios tenemos que hacer estas leyes tenemos que tener este ministerio porque fíjate todo lo que está pasando antes vivíamos muchísimo mejor negar esto es negar que el sol calienta y que el agua moja y ojalá tuviésemos un bukele en España que es tremendamente necesario una feminista ha publicado una foto de Auschwitz y una foto del Salvador diciendo hay de aquellos que olviden su historia y su pasado porque están condenados a repetirla qué puedo decir he puesto un twitter esta mañana diciendo esto demuestra que las feministas tienen suficiente inteligencia para no perderse de camino a casa qué tipo de comparativa es esa comparar personas inocentes niños con desechos humanos vuelvo a lo que he dicho antes derechos humanos de personas que le están quitando la vida a otros seres humanos que no entiendo que en el cerebro de esta mujer no se pueda procesar la diferencia pues desde aquí lo digo públicamente que venga un bukele a España a España a España